Uy, pues les han recibido al tiros, eh Pues vamos a ver si les rematamos El todo terreno está ahí Javi, Javi Dime Solo mírame ¡Oh! ¡Qué cabrones! ¡Toma! ¡Yo sí lo he atropellado! ¡Su colega! ¡Estoy entiendo! ¡Estoy entiendo! ¡Ya está! ¡No! ¡No disparan! ¡No disparan! Muy bien No podemos lootear, eh ¿De dónde no disparan? Vamos a ver si puedo Javi, me han tirado nada Soy yo, soy yo Joder, eso es tu maldado, tío ¡Dímelo! ¿Hay infartos? ¡Qué cabrón, tío! Iba a reventarle contra el coche Coche contra coche y le han matado justo Necesito un redbullete que necesita Ya está Ya está Me estoy arriesgando mucho ahí, cogiendo las cosas ¡Qué mierda, tío! ¡Qué mierda, tío! ¡Le iba a estampar, reventar el coche contra él! ¡Bah! ¡Le iba a hacer un sándwich! ¡Que iba a morir para siempre! ¡Hombre! No tienen nada, eh No No ¿Eh? ¿Qué me ha disparado? Pues hombre ¡Eh! ¡Que están aquí! ¡Que están en nuestros coches! ¿Nuestros coches? Sí, me veo Sí He dio granada, eh Sí, yo ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya te ha ido a otro coche! Joder Voy a ver ahora cuando voy a pericar ¡Te pincha la rueda! ¡Le he tirado, le he tirado! ¡Ya, ya, ya! ¡Javi! ¿Eh? ¡Que ha ido en el coche, en el coche! ¡En el coche en llamas! ¡En el coche en llamas! Vale, levántame, levántame Hay que ir a por eso, hay que... ¡Jos, yo iba a atropellarle en medio de la carretera! ¡Joder! Han tirado humo, se están curando Voy, eh Voy a coger un coche Tengo uno aquí Necesito munición del 5, tú Bueno, pues ahora te apañas O mira a los caballeres Bueno, yo también quiero matar Voy para allá Está en alguna casa, eh? Sí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!